Nintendo ha anunciado el lanzamiento de la DSi, una nueva versión de su consola de bolsillo DS Lite. La DSi es más delgada tras eliminarse la ranura para los cartuchos de Game Boy Advance. Las dos pantallas del dispositivo son ligeramente mayores y se han incorporado dos cámaras. La cámara exterior tiene una resolución de 3 megapíxeles y las imágenes se pueden almacenar en una tarjeta SD para transferirlas después a la Wii o al ordenador. La nueva DSi se lanzará en Japón el 1 de noviembre de 2008 y tendrá un coste de 18.900 yenes, unos 135 euros al cambio. Es un poco más cara que la actual DS Lite que cuesta 16.800 yenes, alrededor de 120 euros. Empezará a venderse fuera de Japón en 2009.